¡Vamos a unirnos! ¡Hasta la victoria, sino hasta la muerte! También en la República Federal se están manifestando contra la guerra en Vietnam. Exigimos el cese de los bombardeos sobre Vietnam. ¡Soltadla! La señora Mayhoff es periodista. ¿Quieres tirarte a mi novia? Formaremos un grupo y cambiaremos la situación política. ¡Es una locura! Debo hacerlo. Tenemos una responsabilidad ante la historia. ¡Esa es la generación de Auschwitz! ¡Van armados! ¡Nosotros no! ¡Debemos armarnos! El gobierno nos ha encomendado la misión de acabar con el terrorismo en este país. ¡Es la guerra! Necesito contar con todas las fuerzas de seguridad de la República. Algunos pensamos que podríamos secuestrar un 747 y emitir un ultimatum. Lo estrellaríamos en el centro de Bon. ¡No me, debo! ¡No me, debo! ¡World sistema DE GA general! ¡No, señor! No, señor...! No, no, no... ¡Realmente! No, no lo destode... Gracias por ver el video